Le trajeron el proyectil que tenía en la cabeza. Le sacaron la bala. Le sacaron la bala. Una buena noticia frente a todo esto que está pasando. Y sí, a lo que estaba, me dio como que ya se estaba complicando, porque ayer de tarde me empezó a decir que le dolía mucho la cabeza y ya se le estaban doblando la vista, no veía. Entonces, bueno, hablé con la enfermera y todo, pero hasta ahora, hasta ese momento, no sabíamos nada, porque supuestamente iba a ser derivada a Paraná. A Paraná o a Buenos Aires, porque qué pasó con Paraná. Me comunicaron que no había cama, que estaban esperando conseguir cama para poder derivarla allá. Entonces, no me querían mandar, eso es lo que me dijeron acá en mesa de entrada en sociales, en servicios sociales, que no la podían mandar si no tenían cama allá en el hospital. ¿Y dónde la operaron acá? Acá la operaron en el sanatorio Gará. En el sanatorio Gará la operaron, más o menos entre, sí, 22, 30, 23, 30, más o menos ahí. De ayer, ¿no? De ayer, sí. ¿Tiene conocimiento cómo se encuentra ella? ¿Ha podido estar con ella? Sí, acabo de estar con ella y ya está lucida. Y ya estuvo lucida en todo momento, en todo momento, desde el momento que fue agredida hasta la operación. Te digo más, ella fue, la operaron, le sacaron el proyectil y a los 15 minutos ya estaba hablando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estaba alojado en una zona muy complicada, por eso acá no la quisieron tocar en el hospital. Eso es lo que me dijeron los médicos, porque ayer por la mañana hicieron una junta médica cuando el neurólogo viene y ve la ecografía, la radiografía que me han sacado y dice, no, esto es una operación muy compleja. Y bueno, se juntaron, se juntaron con el cirujano y todo, y decían, no, hay que derivarla para nada. Eso fue media mañana, y ahí empezó la audicidad de hacer toda la tramitación para tratar de que la deriven lo más rápido posible, porque ya hacía dos días que estaba con ese proyectil adentro y un cuerpo extraño dentro de nuestro cuerpo, porque es lógico que iba a empezar a tener secuelas. Y así que durante la tarde empezó ya que no veía, y dice, papi, ya veía los carteles de la habitación donde está internada y dice, no los veo más. ¿Tuvo miedo ella en algún momento? No, en ningún momento. ¿Tiene mucha fortaleza? Tiene mucha fortaleza, yo pensé que es de fierro, es como dice, yo estoy hecha a prueba de todo. Dice, a mí me iban a matar, pero la moto no se le había entregado. El fiscal se enteró, se enteró por un amigo que yo tengo que doy gracias a él, que es el señor Bonelli, que es el secretario de la organización, no sé muy bien explicar cómo es, que es en defensa de las víctimas. Y entonces yo me comunicó con él y se movieron todas las chicas que vinieron acá, hablaron con el director, hablaron con servicios sociales. Y bueno, Rubén Bonelli habló con el fiscal. ¿Y el fiscal no estaba enterado? No estaba enterado. O sea, se enteró al otro día. Al otro día. ¿Pero hubo un procedimiento policial? ¿Hubo denuncia? No, la denuncia nosotros no... ¿Estaba en conocimiento la policía? Estaba en conocimiento porque fue la que secuestró la moto y la moto inclusive está todavía en la cuarta. ¿Y ella cómo fue trasladada aquí al hospital? ¿Quién la trajo? Un auto particular. Yo digo, mamá, ella se quería venir en su propio moto y me iba a acompañar y le dijeron que no, te vamos a llevar un auto particular. Y la policía se hizo cargo de la moto. Pero me llama la atención que no fue informado el fiscal. El fiscal me viene y me fijaron en la Fulcade. Acá cuando la viene a visitar a mi hija, que viene con Rubén Bonelli, yo me acabo de enterar por él. Y le dije, no, qué raro, le digo eso. Por él, porque él fue quien... Por eso estoy acá, porque él fue el que me pasó la información. Porque él no sabía nada. Porque él no sabía nada. Y le dije, no, qué raro, le digo yo.